¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar de cositas bastante interesantes, pero antes dejadme deciros dos cosas. La primera, tenéis un evento aquí en Quantum City que podéis jugar. Yo ya tengo todos los objetos de todos los eventos y ahora no tiene mucho sentido que juegue este evento. Pero tenéis al monstruo Boo supremo con Gohan absorbido, nivel 85, donde podéis conseguir llaves de desbloqueo de personaje, mascotas CC. Las llaves sirven para personalizar personajes. Las mascotas, pues aquel animal o aquella mascota que te acompaña. Y los diseños, ¿vale? Mascota tipo esto. Por ejemplo, Icarus. A mí me sigue Icarus, ¿vale? Y la segunda, muy importante, es la siguiente. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Y ahora sí que sí, gente. Vamos a hablar de algo bastante interesante y que yo creo que os va a gustar y a la vez os va a molestar un poco, ¿vale? Como ya sabéis, últimamente se está hablando bastante del tema de... ¿Cómo lo comento? El tema de Orange Piccolo, ¿no? El nuevo DLC. Ya sabéis que van a sacar el nuevo DLC 16 y que con ello van a poner el personaje de Orange Piccolo. Orange Piccolo es un personaje que sale en Dragon Ball Super Super Hero. Pero hace poco hablamos aquí de los personajes o las transformaciones que iban a salir y desmentimos que fuese a salir el Ultra Instincto, ¿vale? Tenemos aquí nuestro Orange Piccolo personalizado y vamos a hacerlo pelear contra nuestro Gohan del futuro personalizado. Bien, ¿dónde surge la polémica? Que me están llegando mensajes y me están llegando un montón de cosas y quiero aclararlo cuanto antes en este vídeo. La polémica surge cuando ha empezado a filtrarse que podría haber una nueva transformación para la raza Piccolo, siendo la transformación Orange, ¿vale? La transformación Orange sería una raza... Bueno, una imagen... Una transformación, un estado nuevo para nuestro personaje Piccolo en Dragon Ball Xenoverse 2. Y este vídeo está hecho para eso, para confirmaros, gente, que de momento por parte de Bandai Nanko, por parte de las oficinas de Japón, no hay ninguna transformación al respecto ni hay ninguna transformación en activo que indique que vayan a sacar un Orange Piccolo o una transformación modificada para nuestro personaje Namekusein. Como ya sabéis, el Namekusein es un personaje que tiene la opción de transformarse y puede hacerse más grande, ¿vale? Subiremos un vídeo en el canal en un futuro, pero bueno, si queréis tener un Orange Piccolo con la transformación grande, lo único que tenéis que hacer es personalizar uno como hemos personalizado nosotros, que lo tenemos de hecho en el canal. Creo que en el canal subimos un vídeo y simplemente añadirle la transformación de la raza Namekusein, que se hará más grande y ya está. No hay ninguna noticia, ninguna transformación de Orange Piccolo para nuestro personaje, eso quiero que lo tengáis claro, ¿vale? Porque hay gente que me está hablando bastante sobre ello, están filtrando vídeos en Estados Unidos y de momento no se ha hablado nada al respecto acerca de una nueva transformación para nuestro Namekusein. Tampoco se ha hablado de un Ultra Instinto ni de nada parecido ni de nada por el estilo, ¿vale? Quiero que eso lo tengáis muy claro. Hago este tipo de vídeos porque creo que son interesantes, son vídeos nutritivos que os ayudan a tener información oficial de primera mano y no información que podáis tergivesar o información que podáis, por ejemplo, malentender, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, el Namekusein no va a tener nueva transformación. De momento en el DLC no se plantea que se lance una nueva transformación. Está claro que tenemos que estar atentos a cualquier otras novedades y noticias. Ya lo dijeron hace poco cuando subí el vídeo de las imágenes y de todo eso que tuvimos aquí en el canal, que por cierto lo tenéis ahí detrás, pero no van a sacar nada, ¿vale? De transformaciones nuevas, ni para el Orange Piccolo, ni el Ultra Instinto, ni el Super Saiyan 4. Quedaos tranquilos que si hay algo yo os avisaré, ¿vale chicos? Se viene el blog enseñando mi casa, ¿vale? O por lo menos enseñando un poquito la casa, ¿vale? Ya está un poquito más reformada, ya os puedo enseñar los proyectos que tengo en mente, las cosas que tengo en mente en mi casa, ¿vale? Pronto lo haremos. Tenemos que jugar nuestra primera partida al Dragon Ball D-Breakers, gente, que no hemos jugado ninguna todavía. O sea, es decir, ha salido a juego y no hemos jugado ninguna partida. Y tenemos que hacer directos del Dragon Ball Z Kakarot de PS5, aquí en PS5, en el canal, con el mando pro de PlayStation para ver cómo funciona y cómo se desarrolla en PlayStation 5, con todos los FPS activados, este fantástico Dragon Ball Z Kakarot. Por otra parte, Saiyans, yo me tengo que despedir y me voy a ir al canal secundario a jugar en directo al God of War, el juego que estamos completando ahora antes de que salga el Hogwarts Legacy. Así, ya sabéis, podéis seguirme, podéis activar la campanita, podéis suscribiros si no estáis suscritos al canal secundario, lo tenéis en la primera línea de descripción. Y recordad, Orange Piccolo no es una transformación, es un personaje. No van a sacar de momento nueva transformación. Si sale algo, os avisaría. Sacaría noticias, sacaría vídeos, sacaría algo para que vosotros estuvieseis informados, ¿vale? Por eso es importante que activéis la campanita, me sigáis en Twitter, sobre todo en Twitter, porque digo muchas cosas y no perdáis detalle de los vídeos. Son interesantes para aprender y tener información buena de Dragon Ball, ¿vale chicos? Y lo dicho, ahora os voy a dejar, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y para cualquier duda o consulta podéis utilizar el chat de comentarios para dejar cualquier comentario. Nos vemos aquí en el canal secundario. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.